Pero ahora pregúntele Andá a ver el grado ahora Si Ah si mira todo Sin hablarle a nadie Solo los mismos que se conocían que venían de escuela Pero es que todos eran así Y ahora andá a ver, ahí es un solo de relajo Ahí puño de queas de primer año general Que aquí que allá Porque ese grado es El más desastroso El director lo ha desastroso Vayan, venícalo Huele, decíle, huele, decíle Huele, huele, decíle Huele, huele, decíle Huele, huele, decíle Huele, huele, a ver si es cierto que han ido hecho a Chuquillo Huele, a ver si han ido a Chuquilloso Hasta la va a peinar Sí, vaya, lavate, lavate y huele Si no es así, no la peinabas Huele, huele Huele a ver si han ido a Chuquilloso Discriminadora A ver si, sólo porque Huele a Chuquillo Huele a Chuquillo Finas a finas Finas a finas Vaya finas Vaya finas Pero miray, de qué decirme tenerle fin y no lo echas ¡Claro! ¡Eh! No lo echas Y ahora ese bajalito que usted deja ¡Ajá! ¡Eh, la bajalito! ¿Ves? ¡Vaya descubran la gente! Pero hace lo que lo huela para que vea que sí, ¿verdad? Sabía vos que esas son claras y finas, ¿verdad? Ah, sí, mire, es de... Pero mira, ni siquiera la ha sacado de la caja, mira Porque tiene el niño y no es a la vuestra desperdiciando Allá les tiene mal el niño Es que traigamelas todas, no, mire ¿Cómo quiere de que yo le eche tu baltizo al niño? No se puede Venga, venga, venga Se armó entre la carita y la teta Se armó entre la carita y la teta La chiquillosa Y la fina Vaya, eso es una jodadera Mire, gente, solo para que usted... Ya les mostramos que ahí está el regalo de Cusarcaro Aquí está el pan, mire, gente Y allá la carita está lavando los trastes que han quedado sucios, vea Sí, porque pues sí, verdad Porque también nosotros tenemos que hacer algo, vea Ajá, vaya, Dios los pague Ahí estamos, ya está Caro, hacerme un favor ¿Qué? Abre el pastel solo para ver cómo es, vos Yo tengo curiosidad Porque ahí en la caja, no No va a tener triste estarlo viendo solo en caja Es que mira, mira, aquí también me han quitado No, nada, vos Es que están ahí Yo le dije a la teta que si lo dejara Y aquí uno, aquí el metido, pero el metido Completo No, ya estuvo Ya estuvo? Es que pastelera vieja, ya sabe cómo van los duros No De cuántos crees que es? De un sabor de... De cuatro Como los de San Género, me vería Ah, está grande, vea Le sacamos de un solo aquí y lo dejamos a la teta Sí, ajá Está grande Vaya, ves que usted dice que era de pan, ve La gente decía que era de sorbete Yo pensé que era de sorbete Este pastel es bueno Más este, ajá Esta es la rica Esa mermelada Esa mermelada Amor En el supera de haber No lo toques Que es el chuquilloso, vos decís Hoy si ya lo querés contentar, va Yo no le dije chuquilloso a mi niña, amor Qué rico huele Va que sí Sí, y la cara diciéndole chuquilloso Verdad Ay no, que sí señor Ah, sí ¿Quieres que le demos a la teta? Sí, llámala ¿Para que venga ahí a atestiguar? Sí, llámala Tan hermoso que sí, miras, hombre Allá te hubiera dejado en el hospital No te hubiera ido a traerme Ajá Sí, porque me está peleando la mamá ahorita Ajá, de veras, vamos Que nosotros fuimos a traerme Ajá Ajá, porque ya no puedes seguir creciendo más Bien, bien Son bien raros Bien extraño Ajá Tienes que sacarlos y no Se mueren Ajá, bien extraño, vean Se ahoga ¿Cómo habrán predejido eso que son nueve meses exactamente? Ajá O sea, ¿cómo? Si son más de nueve, porque tienen que ser menos de nueve, o sea, los nueve o menos Es la primera vez que uno va, que, que tiene el niño, ya se lleva los nueve meses Ajá Todavía Tienes de bichuchu Pasa como, pasa como quince días después de los nueve meses Con la, con la güey Y no, güey mismo Pero ya cuando es segundo, el segundo, ¿verdad? Que ya, ya como, ya como ocho meses y algo Y es raro que se tome los nueve meses Ajá Es que estábamos diciendo que bien, bien extraño Que nueve meses exactos tienen que andar adentro de la panza Ajá Y no puede pasar más de nueve meses Pero se pasan tal vez días No se va a pasar dos meses después Tres meses después Ah, por eso te digo, bien raro como, como Pero te digo, se pasa Antes de los seis meses nos meten en incubadora Porque todavía no están preparados Preparados Bien raro, va Ajá Y si te pasa el tiempo, o sea, se ahogan los niños adentro Por eso le digo, ¿quién predijo eso de que solo nueve meses? Yo, me imagino No, pues sí, pero O sea, ¿quién, quién, qué doctor dijo? Ah, ¿qué me quiere decir? El hombre ¿Qué humano fue el que dijo? Ajá Que tendría que ser nueve ¿Cómo descubrieron eso? ¿Cómo, nombre? ¿Cómo descubrieron eso? ¿Qué onda me hablé? Disculpe, pero el choquillo me abrumas ¿Qué onda me hablé? 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 Y nosotros las fuimos a traer más caro No voy a ir al hospital, quizás No, por lo menos me traje algo bien Yo creí que no me había pasado No, todavía me siento estresada con la cara Como que lo agarró y dijo Que lo que le dijo el hombre del Dios Hey, en su cara, ña, esa Y en tu cara Yo no me siento tan mal porque soy la más nueva Pero Isa, oiga Usted es la vieja, ya O sea, que aquí la cara es la mejor cuñada para la teta No, no, no Para que veas cómo sale así, saída No, no, no La teta me dijo algo, pero no, no lo voy a decir No Y hablaste mal de mí, va Ay, sí, se armó Por que no te vuelvo a ayudar con ningún bicho Que tengas otro lejos No, para tenerlo No, para tenerlo No, pero Aquí Karen tiene su No, Karen se da sus puestas Igual Sí Y yo creo que la dice igual Pensamos lo mismo Yo no ando peleando puestas De que yo quiero a la mejor cuñada Yo quiero a ver Aquí es puro relajo este Aquí nadie está peleando No, y Karen se gana lo que Ajá Yo puedo decir La Isa tiene un montón de cuñados Y ella puede decir Bueno, que es por ejemplo eso no va a ser tu caso supongamos que fuese así cosa que no va a pasar ni aquí ni en China como que ya lo dijo la Isa no la Isa no por ejemplo con la mujer que tenía con la mujer que tenía Samuel no por eso pero usted no estaba convocada no pero cuando la mujer de Samuel que la mujer que tenía antes Samuel antes de la Isa yo con ella yo hablo chévere original chévere nunca le he dicho nada nunca me he enojado hay personas que así son para qué le hablas a esa soy yo la cuñada mire y usted porque sigue porque no o sea lo que el pasado el pasado no y que como dijo Kali quien se gana su cosa porque ella se ganó el cariño de nosotros otra vez la cosa como digo vaya porque digamos la Janine puede tener un modo diferente la Isa puede tener un modo diferente la cara un modo diferente la Rica un modo diferente la Marlene otro modo diferente y Kali quien se gana las cosas las cosas ajá o sea cada quien puede tener un cariño diferente para cada persona pero igual las quiere porque obviamente si es lo que quisieran los hermanos ajá tiene que querer uno también ¿verdad? ni modo de lo que trajo el hermano ni modo de es lo que toca vea es lo que toca vea pues pues si vea porque yo lo que tengo que es que aquí pues así son todas las noches porque nosotros nosotros seríamos con cuñas si y todas yo con todas las con cuñas yo nunca me llevo con la Marlene con la Erika con con mi con la Caro no porque estaba aquí presente ajá yo me llevo con toda gracias a Dios platicamos yo con la Erika me voy a dar mis platicaditas igual cuando igual cuando se relaje cuando dice la Marlene si te deja de estar tranquila ajá o sea la gente se fija porque relajamos con ella y todo igual para con la Erika también o lo que con la Erika si no te gusta venir aquí ajá es un poquito voy a hacer algo más reservadita ajá pero igual se lo entiendes si si igual por eso le digo yo a cada quien se gana las cosas mami no me gusta te vas a mirar ajá y nosotros quito y nosotros y vamos a rotos pellacos voy a mandar otro algo a la tienda a la Brena para allá gracias todas las noches vamos a vino a la Ana así que pues así está así es así que se chine el maldillo voy a tomar café ok va para que te amas y te amas y te amas y miras como te gritabas sí ajá y dije que no te iba a ayudar con ningún bicho sí para que le andas ayudando espérate espérate ay déjalo en la silla vayáis aquí ya está ya le echó el recaudo también rico a ver hasta no probar no no sin echarle sin echarle nada solamente así porque dice que ella se le ha todo lo que tan rico es que sí está bien rico voy a traer otro poquitito mira vale entonces mira ahí está el pollo ya ya que ya estamos casi terminando ya está ahí solo estamos esperando que venga el compañero porque no no ha venido a la escuela todavía pero ya es tarde a las 5 sale pero ya son las 5 va sí ya a las 5 a las 4 y 36 a las 4 y 36 es que porque está como nublado por eso es tarde yo sentí ese día tan largo largo es tan riquísimo ay hijo hijo que ya saliste de trabajar desde la mañana lo he sentido larguísimo hace un rato estuve hablando con la era como le conté aquí era la 1 la 1 y 5 la 1 y 39 creo y allá me dijo que ella levantándose iba porque eran las 12 pero hay estado va atrasada algunos va atrasados otros va bien adelantados porque me habla una amiga que dice que yo no sé si con dos o una hora va adelantada donde ella vive si porque son las 4 en otros lugares ya son las 6 va ajá pero bien raro va yo siempre he dicho como es que Dios dejó un solo mundo pero con diferente horario ajá como ha hecho para que sea así bien raro sí la verdad que sí pero es un mundo maravilloso ajá así es bueno entonces vamos a poner pausa ya que ya esté todo listo regresamos ya que esté todo listo ya que esté el cumpleañero aquí ya que esté el cumpleañero aquí ya que estamos listos para comer porque imagino que aquí vamos a comer no sé si vamos a comer aquí o cada quien aquí no vale vale no importa ya venimos ya venimos